Nosotros defendemos que esta reforma laboral es un fracaso anticipado y anunciado por las formas y por el fondo, por la forma, porque después de dos años traen hoy este texto sin diálogo social y sin acuerdo político. No han convencido a los trabajadores, ni a los emprendedores, ni a los expertos, ni a los sindicatos que les han convocado una huelgana general. Señorías, llegaron al Gobierno presumiendo de talante y a golpe de decreto lo han enterrado para siempre. En quince días han liquidado el pacto de Toledo y hoy le dan la puntilla al diálogo social. El decreto del Gobierno no está planteado para contratar, sino para despedir. Y lo que necesita España no es facilitar el despido, no es fomentar la salida, sino fomentar la contratación. Tantos se han empeñado en demostrar a los de fuera que eran capaces de tomar decisiones dolorosas que se han olvidado lo importante, que esas decisiones han de ser eficaces y justas. Siguen insistiendo en el despido, y el despido debería ser el último recurso, pero para ustedes es, en este decreto ley, el único.